¡Viva el Frente Regional! ¡Viva el pueblo de Cajamarca! ¡Fuérdimos el aplauso! Queremos demostrar que estamos más sólidos con el Frente Regional, con miras ya al Bicentenario y poder decirles que esto no ha terminado aquí, sino que vamos a seguir trabajando en beneficio de Cajamarca y la población, las organizaciones, ustedes han visto, lo han demostrado, siguen respaldando porque saben y creen que la gestión del Frente Regional y el movimiento del Frente Regional es el más adecuado, el más idóneo para trabajar en beneficio de Cajamarca y la región. Tenemos una enorme responsabilidad, no sólo de demostrar, sino de cumplir. Yo lo veo más por el cumplimiento de los compromisos que nosotros hacemos como organización política en las campañas electorales con la población. Entonces hay que cumplir con esos compromisos. De lo contrario, ¿con qué cara vamos a volver a un nuevo proceso electoral si no hemos cumplido, si le hemos fallado a la población?